Para mí Andalucía, yo creo que cuando uno se siente de un sitio en realidad es por la gente y por las personas y por los momentos que te unen a la tierra. Yo soy de un pueblo muy pequeñito de Jaén, de Arquillos y para mí volver ahí es volver como a las raíces, donde se forjaron mis sueños y donde soñaba con muchas cosas. Tiene que ver con los olores, con la comida, con imágenes, con campos de olivos en mi caso, con la tierra roja que tiene mi pueblo, con el olor a leña y el sabor del arroz con leche de mi abuela, el aceite de oliva, creo que tiene más que ver con momentos y con recuerdos que con un sitio concreto.